La iglesia tiene que cuidarse en estos últimos tiempos hermano La iglesia tiene que preocuparse de su vida espiritual Este es el momento que tenemos que pararnos Aleluya, gloria al Señor firme delante de Dios Porque estamos en tiempos bien peligrosos Bien peligrosos, tiempo de la apostasía Tiempo hermano, yo a veces también no les voy a decir Pero yo veo condiciones de algunos hermanos Que antes alababan, que querían servir a Dios Que querían estar aquí y allá, ahora no les interesa Ahora quieren hacer una carrera, ahora quieren tener plata Quieren ser alguien, alguien grande Eso ya es que ha perdido la visión No es malo estudiar, no es malo hermano Aleluya, tener una carrera, tener una empresa No es malo, lo malo es que tú des la espalda La palabra de Dios, tú des la espalda A la obra del Señor y hagas lo que quieras Porque no te importa, gloria al Señor Porque has sido engañado, has sido engañada Por un demonio, de repente en tu mente Que el Señor lo reprenda, de repente alguien Un agente de Satanás te habló Y ahí, gloria al Señor, tú estás creído en eso Tú tienes que mirar, aleluya Porque el Señor te dice, mirad que nadie te engañe Porque tú sabes la palabra, tú sabes quién te ha salvado Tú sabes quién te ha levantado, tú sabes quién te ha sanado Tú sabes quién tú eras antes de tener a Cristo Qué triste, amén Hermanos que han sido libertados, borrachos, drogadictos Sinvergüenzas, ahora quieren hacer lo que le da la gana Ya no quieren obedecer la palabra de Dios Engañados, por quién, por un demonio Que el Señor lo reprenda Y el diablo no descansa Cada día, cada día está como león rugiente Buscando a quién devorar Significa a quién engañar A quién destruir, a quién hacerle Aleluya, sacarle del camino Amén, usted tiene que ser valiente hermano Imagínense los discípulos Siendo discípulos, aleluya Podían ser engañados, podían ser movidos De la verdad, porque Cristo es la verdad Amados hermanos, Cristo es el camino Solamente en Él podemos tener victoria En esta vida, gloria al Señor Él es el único que nos va a llevar A la vida eterna y solamente por Él Podemos nosotros a llegarnos al Dios Al grande, al todopoderoso, al creador Al dueño de nuestras vidas Solamente por Cristo, no vamos a llegar Por una religión, no vamos a llegar Aleluya por el pastor, la pastora La sierva, ni por nadie Es por Cristo Es por Cristo Aleluya Bendito el nombre del Señor